¡Oh! ¡Atochekinu! ¡Novio de FIFA 23! ¡Sí, oh! Te ando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de AnsuFatiFutis Vamos a ver el nuevo SBC, vamos a ver si merece la pena, la solución más barata, en qué posición usarlo, qué estilo de química meterle Todo sobre el nuevo SBC de AnsuFati, ¿vale? Carta bastante interesante, pero que obviamente vamos a analizar bien para ver si realmente es rentable o no Así que bueno, antes de empezar deciros que ya os he subido al canal algo bastante interesante Y es que ha salido Ant-Man en FIFA 23, ¿cómo va a ser eso, Derky? Pues sí, pasaros por el canal para verlo Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar NeymarFutis Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Y deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente Y dicho esto, vamos ya con el SBC de AnsuFatiFutis Pero primero vamos a abrir este pick más 80 que he preparado para el inicio del vídeo Bueno, Dele AlliFutFantasy, 89 de media Bueno, no sé ni para qué lo viro si se va a ir en un SBC, la verdad Así que bueno, Dele AlliFutFantasy, interesante Pero ahora vamos con AnsuFati Obviamente lo primero para encontrarlo sería ir a SBCs Y dentro de SBCs nos vamos a jugadores Y aquí en jugadores vamos con AnsuFati, ¿vale? Gana AnsuFati especial de Futis Premium Tenemos una semana para hacerlo Futis Premium AnsuFati intransferible Bueno, AnsuMané Fati, por si no lo sabíais, se llama AnsuMané Fati Alias AnsuFati Ahora mismo tiene 20 años Porque bueno, todavía no ha cumplido 21 Los cumple en noviembre parece En noviembre, en octubre Perdón, que no me sé ni los meses, ¿vale? Así que sí, tiene 20 añitos todavía AnsuFati Obviamente, bueno, sabéis que yo soy el Madrid Pero a mí AnsuFati me encanta Y hay mucha gente que dice Ya está AnsuFati acabado No sé qué, no sé cuánto Tiene 20 años O sea, ha tenido muy mala suerte con las lesiones Obviamente Y el prime que tuvo solo debutar Fue una locura Y hubiera molado seguir viéndolo Pero bueno, le queda mucha vida a AnsuFati Tiene 20 añitos Le quedan 12 años o 13 años buenos de fútbol Así que esperemos que no se lesione más Y que llegue a ser lo que parecía Obviamente Tanto por el Barça Como por la selección española Así que bueno, 1,78m de altura Alto de ataque normal en defensa Es diestro Tiene 5 estrellas en skills Y 5 estrellas en pierna mala Muy bien 5 y 5 Ya sabéis que me gusta que a los futis nuevos Les pongan 5 y 5 Ya os he dicho más de una vez Que bueno, que 5 y 5 a mí la verdad Que me mola bastante Y que siempre Y siempre, bueno Siempre se lo pido Así que bueno Pues bastante top la verdad Así que nada Vamos a ver sus rasgos De cristal Obviamente con tanta lesión Regate rápido Que mola bastante Y tiro con exterior Ya sabéis que el tiro con exterior Es uno de los tiros más chetados De este año Así que merece bastante la pena Y mola ese tiro con exterior Bueno Ansu Fati sale De extremo izquierdo Aunque también se puede cambiar A medio izquierdo Solo ahí en la banda izquierda ¿Vale? Juega en el Barça Como ya sabemos En la Liga Santander Así que muy fácil de linkear por liga Aunque como sabéis Es futis premium Y los futis premium Solo colocarlos en la plantilla Ya tienen sus 3 puntitos De química ¿Vale? Como sabéis Siempre digo que el problema De los premium Es que den química al resto Y bueno En este caso Ansu Fati Es bastante fácil Porque como digo Juega en el Barça Liga Santander Y es español Que es una de las nacionalidades Más usadas también Así que bueno Sobre Ansu Fati Pues bueno Tiene 2500 de stats in game Si lo ponéis delantero centro Con Marksman Tendrá 97 de media Y pues nada El mejor estilo de química Para ponerle Pues Marksman Así que bueno Vamos a ver las estadísticas 98 en ritmo Con 98 aceleración 99 velocidad Muy top 99 en tiro Con todo 99 99 en posicionamiento 99 finish Y 99 potencia de tiro 99 launch 99 voleas 99 penales Todo 99 91 en pase Con 95 visión 92 efecto 91 en regate Con 99 agilidad 91 regate 91 con postura 94 cabezazo Y 83 en físico Con 93 resistencia 91 salto Sinceramente Hecho de menos Que tenga más regate Estamos a día 9 9 de agosto Y tiene solo 91 de regate Y un poco más de físico Molaría también Pero bueno Estaríamos hablando De una carta perfecta Así que bueno Esta es la carta Ansufati Vamos a ver lo que nos piden Y cuánto cuesta ¿Vale? Así que bueno Primer SBC Barcelona Bueno nos piden 6 SBC ¿Vale? Que no lo he dicho Primer SBC Barcelona Nos piden un jugador Obviamente del Barça Y valoración 88 Y nos dan sobre pequeño De jugadores Top de oro ¿Vale? Vamos a ver la alineación La tenemos Un momento La tenemos por aquí ¿Vale? 4, 2, 3, 1 Realmente nos da igual Porque como siempre digo La química no nos afecta Los SBCs no nos piden química Así que nos da completamente igual La plantilla que nos piden La alineación ¿Vale? Y bueno Un jugador del Barça Pues ponéis cualquiera Y luego para el resto De objetivos Solo es media Así que bueno Intentad usar medias del club Estamos a día 9 de agosto Y entiendo que tendréis Bastantes medias en el club A no ser que os hayáis hecho Rondandinho Que todavía no tendréis nada Pero bueno Intentad hacerlo con medias del club Para que os salga más barato Incluso gratis ¿Vale? Pero bueno Si no tienes medias en el club Igualmente yo vengo a traeros La solución más barata Por si necesitáis comprar Así que bueno Solución más barata El primero de los SBCs Sería Pues esta Grealish El Sharawi Ricardo Carballo Blaovish De John Raspadori Raspadori de la Champions No sé si Road to the Knockouts O Road to the Finals Tenemos Alexander Arnold Tripié Ben Rama Food Fantasy Toprak Food Fantasy Y Rodri ¿Vale? Y Ricardo Carballo era héroe Y el Sharawi De Fuz Verde ¿Vale? Así que bueno Este primer SBC Unas 100.000 monedas costaría A no ser que como digo Seis cosas del club Que puede saliros incluso gratis ¿Vale? Segundo SBC España Nos piden obviamente Un jugador español Nos piden un jugador del equipo de la semana Que sería un IF O un jugador del equipo de la temporada Que sería un TOTS ¿Vale? Y luego nos piden también Valoración 88 La misma que antes Lo único que varía realmente Es que en vez de un jugador del Barça Ponemos un español Y que hay que poner IF o TOTS ¿Vale? Que eso sí que se nota Y bueno Nos dan un sobremezcla Juegos de Stop Vamos a ver la alineación Aunque como ya os he dicho antes Nos da completamente igual 4-4-2 ¿Vale? Esta sería la alineación Y bueno Pues intentad usar el club Y si no Pues tenéis que comprar Y os pongo por aquí Una solución ¿Vale? Voy a ajustar esto Que no sé por qué Siempre se ha visto bien Y ahora se está viendo un poco raro ¿Vale? A ver Ponemos esto así Ahí Bueno Un poquito más Para que veáis los precios Ahí está Y quitamos un poquito de abajo Que se está viendo mucho eso ahí Ahí está Bueno Pero se me queda esto pequeño Lo ampliamos Ahí Perfecto gente Ahí lo tenemos Solución más barata Con Lloris Tripier Gerard Moreno Phillips De la Champions Creo que Road to the Final De Gea Risi James Tots Moments Di Lorenzo Del equipo de la semana Kostis Perisic En Diaye De Food Fantasy Y Jordi Alba ¿Vale? Costaría este SBC Más o menos En torno a las 120.000 Así que bueno Si no tenéis nada en el club Tendréis que comprar ¿Vale? Tercero SBC La Liga Nos piden un jugador de la Liga Un Ifo Un Tots Valoración 89 Sobre Joder Stop Electro ¿Vale? Vamos con la solución más barata Alineación 4-3-3 ¿Vale? Tampoco hay que hacer nada Muy loco 89 Valoración Un punto más que antes Si tenemos a Lukaku Laporte El Sharawi Lloris Gerard Moreno Sule Ode Garris Y James Fekir Ratal Y Kostis ¿Vale? Así que bueno Este SBC Unas 138.000 Monedas Si lo compramos todo En plena forma Ifo Touch Valoración 90 Y nos dan un sobre Pequeño de jugadores oro únicos ¿Vale? Estoy yendo más rápido Porque me he dado cuenta Que se me estaba haciendo Largo el vídeo Alineación 3-4-3 Y bueno Pues os pongo la solución Más barata por aquí Aquí la tenéis Si necesitáis comprarla Pues básicamente Pausad el vídeo Y compráis lo que necesitéis ¿Vale? Este SBC Si lo compráis todos Costaría en torno a las 170.000 monedas Vamos con plantilla De valoración 90 Solo nos piden valoración 90 Nos dan un sobre De 25.000 monedas ¿Vale? No piden IF No piden TOD Si no piden nada raro Alineación 4-4-2 Y la solución más barata La tenemos por aquí ¿Vale? Lo dicho Si necesitáis comprar Parad el vídeo Haced captura de pantalla O lo que sea Y la compráis Unas 160.000 monedas El SBC Y vamos a por el último Valoración 91 Sobre de jugadores Electro únicos Y solo piden valoración No piden tampoco IF Ni TOD Ni nada 4-1-2 1-2 Sería la alineación Y bueno Por aquí tenemos la plantilla Lo mismo Si queréis hacerla Para el vídeo Haced captura de pantalla O lo que sea Y bueno Pues unas 198.000 monedas Ansu Fati en total Va a costar cerca de 900.000 monedas Así que Yo sinceramente No lo recomiendo Porque me parece caro Y tiene poco regate Aunque bueno Si os gusta mucho Y tenéis medias y tal Igualmente va a ser una carta Muchetada Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós